Bien amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a la presente edición. Véanos por Willax, canal 18, y por Claro TV, en canal 12. Y también saludos a las personas que nos ven en provincias y fuera del Perú a través de 150 naciones de cable también. Así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien amigos, muy buenas noches. Hoy continuaron los análisis del discurso presidencial del 28 de julio. Es increíble como el propio gobierno a través de sus voceros y de sus empleados en las redes sociales es el más interesado en que ya no se hable del discurso sino que se ponga cualquier cosa en la agenda. Las críticas vienen por todos lados y es obvio. Para matizar, digamos que el portal Lampadia envió hoy un editorial como todos los días hace en el que llama la atención y señala que hay que dejarse de celebraciones y comprometerse más con el país en la línea de las ideas y las propuestas. Criticó al presidente por lo poco que habló de inversión, por lo poco que habló del fenómeno del niño y por lo poco que habló de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. También llamó la atención a la clase empresarial, dirigencial y mediática para centrarse en los grandes cambios que debemos hacer para impulsar al país en la dirección del verdadero desarrollo. En realidad coincidimos en que la nube gris que alumbra el camino del presidente se ha extendido a buena parte de los actores políticos. No se ven ideas, propuestas, iniciativas y cambios en el rumbo como se debería. Parece que la mediocridad del mensaje ha contagiado de mediocridad al ambiente y nos estamos resignando a correr a la velocidad que el partido de gobierno quiere. Y eso es fatal. Y mientras el gobierno dice que el país es una maravilla, los ciudadanos miramos atónitos el crecimiento del endeudamiento pero en tarjetas de crédito, la disminución de las oportunidades laborales, la caída de la inversión pública y privada y la insoportable inseguridad. La discusión política, digamos que se ha trasladado al Congreso, donde las comisiones son el tema que le quite el sueño a una buena parte de los padres de la patria. En el caso del Partido Nacionalista, todo va a indicar que la pérdida de más congresistas es un hecho. La diáspora continúa. Varios están ya alistando sus maletas. El partido de gobierno quiere, digamos, o dice que todo está bien y cuando dice que todo está bien es porque todo está mal. En fin. No olvidemos de lo que ha sido el comentario de las últimas horas extenso, ¿no es cierto? Este selfie del ministro Pulgar Vidal. Ha sido una tendencia en las redes. Vamos a ponerlo nuevamente porque, en realidad, tiene una significación importante. Él ha dicho que fue un momento de alegría. Es un momento de alegría en un acto no formal. Y que al presidente Ollantumala, todos lo respetan. Y que la foto refleja un gabinete unido y que no es nada más que eso. Eso es lo que dice Pulgar Vidal. Hay varios artículos que se han escrito hoy día sobre este tema. Hay uno del columnista Canelo del diario El Comercio, en la última página. Muy interesante porque señala que uno se toma fotos cuando tiene detrás a la Tour Eiffel o cuando tiene al Coliseo Romano o cuando tiene Notre Dame. Y que en este caso... Y lo se toma porque nunca más va a estar presente o nunca más lo va a ver. Es una visita prácticamente única en el mundo. Y por eso estos ministros se tomaban fotos porque posiblemente nunca más en su vida estén ahí donde se tomaban la foto, que es en Palacio, como ministros. Bien, hablando del Congreso y de los congresistas, Mauricio Muller publicó un Twitter hace unas horas. Hay un Twitter ahí que quisiera que lo viéramos. Es un Twitter interesante porque dice agresora de viuda de Bustíos es la misma que gritaba Nadine Presidenta en el Congreso. ¿Quién le paga? Identifiquenla. Y hay dos fotografías que pone el congresista y que realmente se ve con claridad que es la misma persona que fue la que atacaron y dejaron a la viuda e hija de periodista Bustíos como parte de la portátil del ex ministro Urresti. Esa reunión que ocurrió hace unos dos o tres semanas aproximadamente y que realmente es inconcebible que ese mismo grupo de personas, el mismo grupo de personas que es la portátil de Urresti, haya entrado al Congreso a vitorear a la señora Nadine Heredia gritando Nadine Presidenta. Bueno, Muller ha sido uno de los críticos más, digamos, encendidos en la relación en relación al discurso presidencial y por eso lo hemos invitado hoy. Hoy va a estar Mauricio Muller, este congresista guerrido del APRA con nosotros aquí en Redes y Poder para, digamos, revisar lo que dijo Mala y las implicancias de sus silencios y sus gestos políticos. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con Redes y Poder.